El comisionado del IFA, Eugenio Monterrey Chepov, afirmó en Madrid, España, que la Ley General de Transparencia, pendiente de ser propuesta y aprobada en el Congreso de la Unión, deberá ser precisa para evitar recovecos que puedan derivar en opacidad. Al participar en representación del Instituto en las jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamento, el comisionado expuso que el diseño de esa legislación deberá incluir además la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y un gran catálogo de información pública de oficio. Además sostuvo que dicho sistema debe dar cabida a todos los órganos garantes del país en el intercambio permanente de propuestas para facilitar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas también asistió al evento en Madrid como parte de la delegación del IFAI.